A los señores presentes, aquí les quiero cantar, esta vida la chayera, de la rioja soy señor, yo ya me voy, deja de llorar. Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero, y vamos a hablar de La Rioja, La Rioja, La Rioja, como diríamos los provincianos, como dicen los riojanos, y que ha saltado por los aires, todo, todo lo que podía saltar por los aires a propósito de esta ley del litio, que fue Club Minero el primero que deschavó la cuestión como medio, y que después tuvo una trascendencia, porque había una ley que era entre gallos y medianoche, metida ahí en medio de una maratón de fin de año, y que no se consigue, no se conseguía la ley. Después circulaba un articulado, y bueno, cuya parte más saliente era la caducidad de minas, todo esto del litio estratégico, y todo lo que vino después, y todo lo que se dice de antes. Pero para hablar de La Rioja y para hablar con autoridad, lo primero que se me ocurrió fue acudir a Ranulfo Basán, al Chano Basán, quien mejor que nadie nos puede contar por qué. Él escribió hace un tiempo cuatro siglos de minería, algo que La Rioja dice su contribución al desarrollo económico provincial, y recientemente había llegado a mis manos planes económicos para La Rioja productiva, de Ramírez de Velasco, fundador a Carlos Mene. Nada más y nada menos que a Carlos Mene. Hola Chano, ¿cómo estás? Hola Daniel, qué gusto de escucharte, hermano. ¿Cómo te va? Bien, gracias por ver, hermano. Ahí, sin duda, ¿qué pasa con La Rioja? Porque vos sos de la generación de riojanos que dice que La Rioja fue minera en su esencia, minera, que el Famatina fue la moneda que imaginó la primera junta, la independencia de Potosí, ¿verdad? para tener una moneda nacional, que luego la mexicana fue la mina más grande del mundo en su momento. ¿En qué momento La Rioja se volvió antiminería? ¿Qué pregunta, Daniel? Bueno, mira, es cierto que aquella enorme iniciativa de Joaquín B. González, porque fue él quien lo convenció a Roca para hacer aquel medio de locomoción aérea para poder llegar a la mexicana, el gran yacimiento de oro tan antiguo y tan buscado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que después vino la guerra del 14, los ingleses que estaban mal explotándose y utilizando semejante obra, se fueron, y ahí vino un aletargamiento de la actividad minera que se reavivó, y ahí vino la otra gran esperanza, entre medio hubo intentos de darle un contenido de desarrollo a la provincia a través de alguna iniciativa como la de Don Guillermo Uribar, con la agricultura, la ganadería, y después lo que fue la ley de desarrollo económico, y que fue solo para La Rioja, pero que después al extenderse a otras provincias, mengó bastante la oportunidad de que esto sea el gran futuro y la gran salida de La Rioja. Vamos a hacer un poquito de, perdón, vamos a ir echando unos asteriscos y hacer un poquito de traducción simultánea. Cuando hablamos de Guillermo Uribar, estamos hablando del que fue gobernador durante la época de Honganía, si mal no recuerdo, y que vos alguna vez me explicaste que fue, pretendió ser un gran impulsor de la agroindustria y de otro sistema productivo, incluyendo la minería, porque él era de por sí un empresario, ¿verdad? Y cuando hablamos de la ley de promoción industrial, estamos hablando de que La Rioja fue, no me acuerdo del número ahora, 22.000... 021, la 21. La famosa, que fue pionera y en su momento solitaria, ¿verdad? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué La Rioja nunca termina o nunca termina a prosperar? Bueno, fue un boom a partir del año 80 en la que se pusieron los beneficios de liberación de IVA para la compra y para la venta, un hallazgo, una cosa enorme, semejante a lo de Tierra del Fuego, digamos. Pero después, dentro del mismo gobierno militar, que es donde se la había impulsado, se llevaron los beneficios a otras provincias de la región, Catamarca, San Juan y San Luis, San Luis la utilizó mucho mejor, sencillamente porque está a 700 kilómetros del puerto y nosotros estamos a 1.150. La diferencia de transporte ya nos condenaba. Y ha ido sufriendo alguna mengua, pero después ya vino la intervención en el propio gobierno de Alfonsín a quitarse algunos beneficios, a reducirse otros. Lo mismo en manos de Cavallo y durante el gobierno de Menem, se fueron terminando los beneficios, no se renovaban, hubo cierto intento después, incluso en el gobierno del kirchnerismo, pero finalmente quedó sin beneficios impositivos, era imposible continuar. De 16.000 obreros que tenía el parque industrial de la ciudad de La Rio, quedaron 3.000 y después hoy se ha ido recuperando un poco una serie de franquicias que da el gobierno provincial. Hace poco realmente se han agregado unos 1.000 obreros más, pero nada que ver con aquello, con lo que fue. Ahora, si yo lo escucho a Ricardo Quintel ahora, y habla como de una verdadera revolución productiva, haciendo vocaciones de nombre, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿es tan así o lo que estamos es ante un escenario como, bueno, hoy hay un tipo de Nación, este domingo, estamos grabando esta conversación, que habla de cuarenta empresas estatales y que es un sistema económico atravesado por los subsidios de la presencia de la revolución estatal. ¿Todo esto que hay ahora es que se está sustentando con los aportes nacionales? ¿Con la vitamina, con el chimichurri que viene a la Nación? Sí, en gran medida pasa eso, ¿no? Con la empresa del parque industrial, concretamente, hay una ayuda, ciertamente, de la Nación. Y, bueno, el modelo por el que se ha ido es crear empresas provinciales o estatales y en algunas actividades en donde el privado no puede competir directamente porque es fuerte la competencia del Estado. Y no pensamos que el camino es otro, es generar, crear las condiciones, atraer las inversiones privadas, pero para eso hay que hacer unas cuantas obras de infraestructura que deban resolver el gran problema de la Rioja, por ejemplo, que es el agua, ancestral, una de la época aquella de hace cuatro siglos, y entonces las posibilidades para otras actividades, como el turismo, y como la propia minería. Para todo eso falta agua, y esto es lo que no se resuelve. Es decir, ciertamente hay algunos que dicen que ahí está primero el carro antes que los caballos, y yo creo que tenemos que ir por el camino del capitalismo, verdaderamente, que es el que le ha dado dinamismo a otras provincias cercanas, como en el caso de San Juan o la propia Catamarca, que aprovecharon las leyes mineras. Esta fue la gran esperanza de la Rioja, que en 1993 el presidente Menem sancionó todo este conjunto de leyes, que fue un boom en algunas provincias, hoy se ha sumado también, no hace mucho, en Santa Cruz, y ahora con el litio las provincias del triángulo del litio, Catamarca, Salta y Jujuy. Pero la Rioja ha preferido ir por el camino de sumarse a ciertos lineamientos nacionales a donde se pretende, por ejemplo, construir con el litio, baterías de litio en la Argentina. Y esto requiere una serie de cuestiones, no solo litio, hay muchos otros minerales que también se necesitan, porque la idea de las provincias, con orgullo lo dice Catamarca, Salta y Jujuy, vamos a exportar en no mucho más tiempo, en el orden de los 5.000 millones de dólares. Sería duplicar, más que duplicar lo que se está exportando hoy. Y lo que, por lo menos lo que yo tengo entendido, lo que necesita nuestro país es exportar, exportar energía. Hoy estamos importando gas. Bueno, todas estas contradicciones se deben resolver en el marco de la liberación de las fuerzas productivas, y de la atracción de inversiones. Si no, la seguridad jurídica, el clima de negocios para estas cuestiones, que son de largo aliento, que requieren 8 o 10 años de inversiones, no aparecen. Y el Estado, por lo menos en la Rioja, no ha dado esa respuesta. Llevamos 40 años con empresas estatales, mineras, que no han producido nada, absolutamente nada. Entonces, esta es la reflexión a lo que, de alguna manera, también desde la Cámara Miner, estamos llamando, porque también a partir del año 2000, han aparecido otros actores en la cuestión de la minería, que la propia constitución obliga, la nueva constitución del 94, a poder, a que si se rompe el ambiente, si se perjudican los suelos con la explotación, tiene que contemplarse la opinión de las comunidades cercanas a los yacimientos. Cosa que se ha hecho con éxito, por ejemplo, en Santa Cruz, a donde han tenido el asociamiento técnico también de la Universidad Patagonia Austral, y armoniosamente hoy están, han recibido una, de la lluvia de inversiones del gobierno de Macri, recibieron 800 millones de dólares para la mina Cerro Negro, y hoy están exportando oro, vale decir que se puede, es necesario, ir a un diálogo respetuoso, serio, responsable, pero la minería en La Rioja, que son dos terceras partes de su geografía, están bajo montaña, es minera, fatalmente, es minera, lo ha sido. Yo ahora te quiero hacer un desafío, porque estaba recordando que en algún momento compartiste, yo fue antes de la pandemia, que ustedes habían hecho junto con Pablo Aguilera, un Instituto Riojano de Investigaciones Económicas y Sociales, me parece que se llamaba, y bueno, que ahí, como que abriendo el juego, decíamos, bueno, vamos a hacer, nos vamos a imaginar, además, un La Rioja productiva donde no solo estemos focalizados en la tan polémica minería, ¿verdad? Naturalmente. Y entonces decíamos, bueno, por ejemplo, dado ese gran talón de Aquiles que tiene La Rioja, que es la lejanía, la lejanía, ¿verdad? Que todo le es más costoso y todo le es más difícil, que ni siquiera podió terminar de desarrollar su canal, su comunicación con Chile, ¿verdad? Entonces, el turismo es una opción, la agroindustria es una opción. Si vos hoy, por esas cosas, dijeras, bueno, yo, me toca el destino, gobernar mi provincia, me voy a dar ese gusto, voy a sumir ese desafío. ¿Cuáles serían los tres o cuatro tips angulares donde hay un equilibrio, donde el Estado no se coma todo, donde gestionemos este gigante con varias cabezas, ¿cierto? Que es una cuestión pública, pero también que traigamos que acá hay un negocio. Y a ver si lo podemos imaginar también sin la minería. O tal vez me equivoco y vos me digas, no, no es posible, porque la minería tiene que estar así o así. Sí, yo creo que las, gracias por decirme, yo creo que no en hombres providenciales, sino en el armado de un gran equipo de trabajo. Loco hemos ido arrimando gente de todos los sectores, expuso la gente de los llanos, de la Rioja, que tiene el gran problema de la desaparición casi de la ganadería, expuso la gente del oeste, de Chilecito, con toda la cuestión del cooperativismo, que es un hallazgo allá. Y se han hecho muchas cosas, a partir de ahí cosas que no se han podido arraigar en las zonas cabriteras o, digamos, ganaderas de la Rioja, ¿no? Yo veía algunas estadísticas, en el año 1906, la Rioja tenía 970.000 cabezas de ganado. En el 52, 450.000. En el censo del año 80, 200.000. Y hoy tengo datos de que en el censo este, bueno, un censo económico hace no mucho, no el censo habitacional, poblacional que se ha hecho, sino, en un censo económico, no hay más de 100.000 cabezas de ganado. Estas son las cosas que hay que ir de fondo. ¿Por qué? Porque el problema es el agua. Y ha habido un proyecto que fue el Canal Federal, que es traer de las aguas del río Salí, que nace en Tucumán y que se hace un río dulce para echar las aguas en Mar Chiquita. Estaba todo listo y las beneficiarias eran Catamarca y La Rioja. Bueno, ahí se fue diluyendo y, bueno, ya no está más. El proyecto ese está suspendido. Pero esta es una de las cosas que hay que insistir. Hablo del tema del agua porque las napas ya se están reduciendo muchísimo en la zona del oeste, donde fue la gran, lo que hizo en la época de Don Guillermo Ibarra, la colonización del Valle Antinácolos, Colorado. No hay agua. Tiene serias dificultades. Tienen que ir a perforar muchísimo más a lo que estaba. Vale decir que todo esto es costosísimo y ahí es donde tiene que estar la presencia del Estado. Te voy a ser un abogado del diablo. Te voy a decir que entonces tiene razón la antiminería cuando dice que cómo se va a hacer minería si el factor crítico de la provincia es el agua. Y bueno, pero tenemos que encarar en conjunto todo porque si no, nos van a meter un parque nacional en Famatina. Y en Famatina, tarde o temprano, habrá que sacar los 8 millones de onzas que tienen los cuatro proyectos mineros. Ya saldrá un método que separe bien y que no utilice lo nocivo que es la porción de cianuro que se dice que puede perforar. Y mira cómo se ha ido la medicina aumentando la esperanza de vida. Hoy es a los 85 años de lo que se queja el presidente Fernández de que hay muchos jubilados y viven muchos. Bueno, la ciencia, la técnica, va a ir creando posibilidades de que esto se haga. O sea que hay que estar preparado. Porque cualquier proyecto, y usted lo sabe, mi amigo Daniel, son 7, 8, 10 años. Hay que empezar. En algún momento hay que empezar con la minería. Mire, Catamarca, da toda la vuelta y ya tienen que cerrar una mina. Vale decir que, como digo, en esto no podemos estar viendo que todo lo resolva el Estado, tiene que liberarse las fuerzas productivas. El Estado, sí, en las grandes obras de infraestructura que necesitamos y pendientes de hace muchísimos años, ¿no? El camino a Chile, la posibilidad de tener una relación más estrecha con la zona de Atacama, con la provincia de Atacama o con la región. Y bueno, el intercambio social, de todo tipo, que nos permita finalmente ser una provincia exportadora. Creo que es la única salida nuestra. La Rioja, la Rioja no, los riojanos. Hoy están más pobres en el promedio. Siempre hay un abanico, ¿verdad? Pero el mercado... Lo que mandan siempre son los números. Yo, por ejemplo, le puedo decir que el sector privado, que es muy reducido porque la mayoría son de una u otra forma empleo público o son planes o son algún tipo de asistencia, es reducido el sector privado. Pero si lo mira en el concierto de todas las otras provincias, está última en la remuneración, en el valor de la remuneración, ¿no? Después de la tabla de abajo, para arriba sigue Santiago del Estero. O sea, son malos los salarios privados y son malos los salarios públicos porque son también de los más bajos del país, ¿no? O sea, está repartida dignamente la pobreza, diría yo. Es decir, hay muchísimos empleados públicos que están debajo de la línea de pobreza. Yo recuerdo que, siendo joven periodista, me invitó el gobierno de La Rioja, el gobernador de Carlos Saúl Mene, para mostrarme cómo estaban impulsando el tema de La Rioja productiva. Y entonces, el número de la ley es 22.021. Entonces, la ley 22.021, le habían dado a la Federación Industrial, a la Unión Industrial de La Rioja, ese número de teléfonos, como un símbolo, para que la gente se acordara, ¿no? Entonces, y habían hecho una ley provincial para estimular el empleo en las empresas que se estaban radicando. Y entonces, quien era empleado público, si se pasaba a una empresa privada, a una empresa de promoción industrial, durante un año cobraba los dos sueltos, ¿no? Y resulta que, me decían, es tan magro la cosecha hasta ahora que en un año, en el primer año de aplicación de esa norma, solo se habían pasado media docena de personas, ¿no? Es decir, que había una fuerte fijación que permanecía la cultura del empleo público. Y estamos hablando de una prehistoria donde, en estos años en La Rioja, por la referencia que tenemos, se multiplicó, ¿cierto?, con una expansión geométrica, ¿no? Ahora, ¿cómo se sale de esto? Que, bueno, además, obviamente, son, como decía Anthony Negri, de Autonomía Operaria, ¿no? Un teórico de la izquierda italiana de los 70, que hablaba de dominación y control, digamos, ¿cómo se salen estos mecanismos donde la pobreza y el clientelismo son la base del poder? Y esto tiene algún... Yo confío en el efecto comparación, porque en verdad nosotros tenemos unos vecinos que son los sanjuaninos, un ilustre representante de ustedes, que son emprendedores, y que frente a un desafío productivo y un puesto público, agarran el desafío productivo, ponen ajo, ponen cebolla, y cuando vino lo de la minería se sufrieron a ese carro, pero nosotros envidiamos esas ganas. También lo hemos visto cuando fuera el parcelamiento, hablo siempre del proyecto de don Iribar, las parcelas que se entregaron íntegramente, lista para empezar a trabajar, las terminaron llenando los sanjuaninos y los mendocinos. Hay muchísimos todavía que vinieron en aquella época. Sí, sí. Hoy los hijos son profesionales, que han desarrollado ahí, integran las corporaciones de agricultura, carpa, son directivos de la gran empresa vitivinícola, que es una cooperativa, la Riojana, han hecho un gran trabajo en todo ese aspecto. Y bueno, vinieron de aquella época que ahí no son riojanos. El riojano está metido en la administración pública. Pero yo les cuento un caso de los changos, permítanme la expresión, que son de Wanda Col, muy cercano al proyecto de José María, más cerca de cualquier población de San Juanina está Wanda Col, de la Rioja. Los muchachos van, trabajan ahí. En Gualcamayo. En Gualcamayo, en la mina de Gualcamayo. En la de Gualcamayo, de Minas Argentinas. Sí, sí. Y van y vienen en unas tremendas motos y cuando les toca la semana de descanso, hacen su, están haciendo su casita y la gente del pueblo mira a Sorada y cómo es esto, de dónde viene toda esta changada y cómo prospera. Prospera porque tienen los sueldos mejores, uno de los sueldos mejores del país, ahí cerquita. Y la pregunta es ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque no hay un diálogo con la comunidad. Porque no, nosotros invitamos a que nos sentemos con los intendentes, con los, es decir, que el gobierno provincial escuche esto. Pero bueno, se ha preferido seguir los lineamientos de estos nacionales pretendiendo hacer baterías de élite. Este es el problema. El diálogo lo han tenido en todos los lugares, en Catamarca, en la propia Santa Cruz, y naturalmente en San Juan. Pero bueno, ahí está el sindicato AOMA dando cátedra de que los accidentes de trabajo han sido nulos, la contaminación no ha sido tal, porque la gente ha aprendido a trabajar y ha aprendido a cuidar esos puestos de trabajo. Sí, señor. Es así, ¿no? Por lo menos yo lo conozco. Entonces, todo esto se está viendo ya. Entonces, la gente, como sobre todo digo del oeste, a donde están las minas, donde están, que ni siquiera están, son unos pórfidos de cobre enorme, que es la continuación del proyecto José María está para de otro lado, ahí, en Wanda Col, en la zona de la que le hablo. Bueno, yo invito a leerlo y a seguirlo a Ranulfo Eduardo Bazán, Chano Bazán, quien tiene mucho para decir y es un verdadero tanque de ideas sobre el pasado, presente y futuro de Las Riojas y, sobre todo, a seguir estas dos obras que le deben haber salido unas cuantas canas. Es Cuatro Siglos de Minería en Las Riojas o Contribución al Desarrollo Económico Provincial y Planes Económicos para Las Riojas Productivas de Ramírez de Velasco a Carlos Mendes y que él enumera lo que serían a lo largo de estos siglos unos diez planes que todos han terminado en la conformación de La Rioja Esta es La Rioja y, bueno, tiene una gran posibilidad La Rioja de todavía reescribir su historia. La está reescribiendo para bien y para mal con decenas de cosas pero, bueno, lo importante es que sigamos en este pulso y, bueno, ya ha sido un gusto hablar con Chano Bazán a quien seguramente seguiremos consultando porque siempre me ha impactado aquella frase aquella proclama federal de Guillermo de Guillermo Uribarren cuando dice La Rioja existe y le asiste el derecho de no ser ignorado. Hermano querido, te agradezco en el alma. A los señores presentes aquí les quiero cantar esta vida la chayera de La Rioja de la Rioja soy señor yo ya me voy deja de llorar deja de llorar de esta cajita que toco de esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar tiene boca y sabe hablar solo le faltan los ojos para enseñarme a llorar yo ya me voy deja de llorar todas las horas del día mi bien te tengo presente suspiro lloro cuando no vienes lloro cuando estás ausente yo ya me voy deja de llorar yo ya me voy deja de llorar ayyyy hee 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 Gracias por ver el video